Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este canal que como siempre os digo es vuestro canal. Encantada de volver a teneros aquí, vamos a hacer esa parte 2 de esa serie de 7 que vamos a tratar sobre las patatas. Para quien no me conocéis todavía, mi nombre es Cristina Castañeira, os agradezco un montón de que paséis por aquí y pues como os digo, vamos a ir a hacer una receta de patatas. Hoy vamos a hacerlas, creo que se llaman Hasselback. No sé si las pronuncio bien, pero acompañarme a ponerme el de la mitad y nos ponemos manos a la obra. Bueno, vamos a ir con la preparación. Importante para esta receta que las patatas que cojáis tengan más o menos el mismo tamaño. ¿Por qué? Porque si no unas se usarán más y otras se usarán menos. Entonces, vamos a cortar un poquito la base. Nada, un trocín, ya veis, poquita cosa. Y vamos a coger una brocheta y lo que vamos a hacer va a ser introducirla, que le iremos dando vueltas para introducirla bien, hasta el otro extremo. Yo la he cogido pequeñita para que me quepa en la fuente que he elegido, pero podéis coger una grande, ¿vale? Da igual. Y esto es para que se nos apoye la patata. Y lo que vamos a hacer, voy a quitarle ahí, es bajar hasta abajo. ¿Veis? Este trozo no me apoya. Entonces, se me va a quedar, ahí me apoya, ahí, vamos a llegar hasta, es como de unos 2 milímetros y vamos a llegar hasta lo que es el palo, para que no se nos rompa. Y esto es, básicamente, lo que vamos a hacer en toda la patata. Una vez que la tengamos así, lo que vamos a hacer va a ser ponerla en nuestra fuente y llevarla al horno. El horno lo tengo precalentado a 180, ya sabéis que siempre os digo que va a depender de vuestro horno. Le voy a dar la vuelta para no cortarme, porque ya sabéis que yo no soy muy ducha en esto y me puedo llevar la mano, ¿vale? Bueno, esta sería, ¿veis? Nos queda abierto, esta es la forma de cortar nuestra patata. Y esta la vamos a llevar tal cual, ahora cortaré la otra, a mi fuente. Yo voy a hacer dos, con lo cual, una fuente pequeñita. ¿Veis? Que tienen todas las aberturas, no sé si se veía, si se apreciaba, ¿vale? Y esta la vamos a llevar ahora al horno y nos va a costar como unos 3 cuartos de hora, una hora, dependerá de vuestro horno. Yo lo que hago es estar siempre pendiente, ya os lo digo. Y la vamos a sacar como unos 5 minutos antes de su cocción, para terminar la preparación. Y ahora nos vamos a ir a hacer ese mejunje que vamos a utilizar para terminar esa preparación de la patata. Me quedo haciendo mi otra patatita, me quedo al horno y ahora os enseño lo que vamos a untarle encima, ¿de acuerdo? Bien, mirad, vamos a comenzar con mantequilla derretida. Yo he derretido 50 gramos de mantequilla. Esto dependerá, por supuesto, de las cantidades que vayáis a hacer. Yo hoy solo voy a preparar dos patatas, así que la cantidad no la voy a hacer demasiado grande. Aunque no me importa, la verdad, que me sobre salsa. Después voy ya a pelar un ajo, ya veis, no muy grande. Es broma, no. He cogido un ajo grande porque si no, si fueran pequeñitos pondría dos, ¿vale? Y vamos a quitarle la parte central, aunque ya sabéis que yo muchas veces no lo hago, pero en estos vídeos lo grabo siempre porque, o sea, lo quito siempre precisamente porque hay gente que le repite mucho. Entonces esto pues lo quitamos y ya está, ¿vale? Vamos a meterle el ajo y después vamos a incorporar una cucharadita de romero. Si tenéis fresco, pues mucho mejor, ¿vale? Y yo pues no tenía fresco, con lo cual, pues igual que el perejil, que aquí he echado una cucharada. O sea, una cucharadita que es de las pequeñas, de las de postre, no las chiquitinas de café, sino de las de postre, y la cucharada, una cuchara normal, y una pizquita de sal, sobre todo si a las patatas no le echáis por encima sal, pues entonces en la mezcla que no se os olvide. Y esto simplemente a triturar y hacer esa salsita. No lo tenemos. Ahora os voy a enseñar con la mezcla. Bien. Es que no se me ha triturado todavía el ajo. Me quedo triturando y os enseño. Bien, ya está. Informaros de una cosa. Cuando está en poquita cantidad es difícil, ¿vale? Que igual nuestras cuchillas lleguen al ajo. Yo lo que hago es inclinar así completamente para que me caiga, es que no se aprecia, para que caiga un poquito de lateral y entonces me tritura. ¿Vale? Eso ya. A ver, que retiro un poco. Y esto, os voy a enseñar ahora la textura que nos va a quedar, que va a ser más bien espesita. Luego ya, pues a gustos, si la queréis más licuada, eso, pues un poquito más de mantequilla. Y ya estaría. ¿Vale? Pero la verdad es que tiene que ser un poquito espesita para que coja... No sé deciros el sabor, no. Es para que nos quede más... A mí me gusta así, espesita. Pero bueno, ya a gustos como queráis. Mirad, ¿vale? Os enfoco y veis que queda esa textura. Es la que quiero que consigamos. Y continuamos con la receta. Disculpadme mi torpeza. Ya sabéis, mujer desastre, pues desastre para todos. Menos mal que, repasando lo que tenía que hacer, he visto el limón. Esta receta lleva zumo de limón. Ya no la voy a meter aquí, ¿vale? Porque no me merece la pena batirlo de nuevo cuando lo tengo ahí. Pero que sepáis que lleva zumo de limón. ¿Vale? El limón que vayáis a echar, pues ya lo gusto. Como yo os he dicho que os lo voy a echar para dos patáticas, lo que he hecho ha sido medio zumo de limón. O sea, medio limón. El zumo de medio limón. ¿Vale? Me gustaría, me apetecía deciroslo para que nos pille de sorpresa si se os espesa. Bueno, pues eso, que también lleva limón. Lo siento, mil perdones. Continuamos. Mirad, ya he sacado mi patata que con un palillo, otra brocheta, compruebo si está hecha. ¿Vale? Aún le falta, pero yo calculo que unos 10 minutos más o menos la tendré hecha. Ahora, entonces la he tenido tres cuartos de hora y, bueno, pues 5 o 10 minutos antes de que se me termine de hacer. La abro un poquito y lo que voy a hacer va a ser ese mejunje que hemos hecho. ¿Vale? La vamos a repartir un poquito por estas grietas y lo que os digo, la meteremos otra vez unos 5 o 10 minutos. A la, al horno. Como suena porque está caliente. Luego ya las cantidades que queréis poner de salsa, pues ya a vuestro gusto. Ya veis que yo, va a ser bastante generosa. ¿Por qué la meto otra vez al horno? Pues para que me coja este gusto, lo coja también el interior de la patata, ¿vale? Entonces eso, lo que hago es, como veis, introducir un poquito. Si no se mete, pues tampoco pasa nada porque luego esa salsa la vamos a untar con los trocines de patata. Pero sí que voy a echar toda la salsa que hemos hecho. Y como os digo, ahora va 5 minutitos, de 5 a 10 minutos al horno. Eso ya, cuando comprobemos con, lo que os digo, es muy fácil comprobar con el palillo. Vais a ver exactamente si está hecho porque al introducirla... A ver, aquí, por ejemplo, está completamente hecha. Ese trocín está hecho, ¿vale? ¿Se nos va a quemar un poquito? Vale, pero merece la pena porque el resto se nos va a hacer. Así que ahora al horno otra vez y ya os presento al plato. Mmm, ni os imagináis cómo huelen. Aquí tenéis las patatas que están exquisitas. Os recomiendo que las hagáis. Me suena porque como veis estaban ya hechas y las he sacado antes de que me sonara. Es lo que os digo, que hay que estar pendiente del horno por lo menos los últimos minutos. Al final han estado eso, 3 cuartos de hora en mi horno, pero ya sabéis que os digo que es un tiempo que os doy como base, pero que tenéis que tener controlado vuestro horno. Ya sabéis, la comprobación es que, bueno, ahora entra el palillo perfecto. Así que están ya divinas. Os aconsejo eso, que sean unos 5 minutos justo después de echar la salsa y comprobando, ¿vale?, para que no se os lleguen a quemar. Porque esto ha estado a puntito de caramelo. Si me espero a que me suene el sonido de mi alarma, se me hubieran acabado quemando. Bueno, me están esperando en la mesa, así que voy a prepararla, a emplatar y esas cositas. Ya habéis visto qué cosa más sencilla, fácil y, oye, que variamos un poco la patata, que nos sirve tanto de plato como para decir, bueno, hacer una patatita y ya está, como de acompañamiento para cualquier cosa. Os aconsejo que las probéis, que nosotros las hemos aderezado así, porque yo me he ceñido un poquito la receta que conozco, pero que, oye, esta misma forma de hacerlo, podéis hacerlo con cualquier aliño y seguro que salen divinas. Así que, nada, os espero en el próximo vídeo. Un beso y nos vemos. ¡Chao!